Una canción de paciencia. A parte ponernos por delante, con mucho carácter, a lo mejor no jugando excelente, porque tampoco te deja jugar excelente, pero bueno, muy contento por haber sacado un partido tan complicado. Y ahora pues a prepararnos, porque creo que ya sabemos de todo esto ahora, y que el viernes pues va a ser muchísimo más difícil, y bueno, pues a intentar primero recuperarnos físicamente, porque estamos un poquito al límite, y ver si podemos sacar el próximo partido.